y que se encontró con Nano con la cámara encendida y decidió contarle los hechos de este modo, mirá. Acá es el depósito de la Ricky Mautone. Sabían que había dinero. Vinieron los cuatro en moto, armados. Rambo se quedó con ganas de pegar unos golpes. ¿No vas a querer ver esto? ¿Ah, sí? Un rebele en la mano, no puedo creer. ¡No puede ser! Sí, sí. Un muchacho con un casco rojo, jovencito. Y yo practico artes marciales, ¿me entendés? Y si yo hubiera querido, le hubiera quebrado el brazo y le saco el revuelo. Un revuelo en mi hueso, nací, negro. ¿Y entonces? Oigan bien. En precarias condiciones, era feo. Fusil de naval, ¿no? Fusil de naval retirado. ¿Maldito? Sí, sí. Lo vi en y aparte me he hecho viajes a Río Branco en bicicleta. ¿No sabían? Sí, me sentí con inopotencia. El muchacho dice, ¿entróis un chapa adentro? Y venía entrando un veterano, también lo agarraron para adentro. ¿Acá fue? ¿Se te metieron? ¿Acá parado? ¿Acá? El Fernando venía de ahí y lo agarró. El Fernando dice, agachaste, quedate quieto, quedate quieto. Y el muchachito, ¿está bien? Quedate quieto, quedate quieto. Y el otro pecesito vino en el marracol chaleco. ¡Ay, qué pein! Dale, dale, quedate quieto. Estaba armado, estaba armado. Y me revisaba acá, y yo justo estaba camuflado. ¿Qué? Veinao, ya me iba para puntarieles. Tengo dos chiquilinas. ¿Tenías arco? No, no, en este momento no, yo tengo pesas acá, tengo cuchillo, nunchaco. Pero era la vida para los nunchacos, excelente, con madera. ¿Y si vos hubieras querido pelear, te parece que desarmabas a los cuatro? Sí, no, no, a los cuatro no, a los otros dos es imposible. Yo ni calculaba que habían dos más allá. ¿Pero qué pasa? A este le hubiera quebrado el brazo. Y le saco el revólver y se lo apunto para él también. ¿Pero qué pasa? Que este petito me vino a agarrar así. ¿Y este cago? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no te muevas, nada más que eso. ¿Cómo es el mecanismo de desarmar a un hombre que te apunta? Así, así, vuelto y quebramiento de brazos. Clarito. En este momento, en este momento, está ahí bono, por ejemplo. ¡Ay, qué bueno! Le hago un kung fu, tengo un chaco acá, le hago un chile. No, 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 no. encontrar nada, una puerta cerrada, hacer una imagen y un cuetito ahí, robaron llevaron tanto bajo yo, bajo a Padilla y se me ocurre, ¿por dónde voy a golpear? golpeo y diciendo, ¿qué? le dije a Padilla, prendé prendé porque acaba de salir y ahí salió, preparado ¿tuviste algún contacto después con él o con otros entrevistados? no, supe que él perdió el trabajo después lo volvieron a tomar por la nota, tuvo un impacto impresionante pasó a Youtube, la veían mil personas de Youtube, en el canal se reptaban de risa en el piso yo creo que es un hombre que debe haber ido a marketing en la empresa se lo hubieran puesto en la puerta vestido como estaba es que es entrañable, esas personas con frescura, como el gordo de la Colombes cuando pegó, que pegó por esa cosa de frescura, si, además estaba toda la noche sereno callado, aparece un tipo con microfono, podía parar de contar pero mantenés, ya más allá del Rambo, mantenés contacto con algún entrevistado o te remitís solo a la relación profesional y... no, no, yo trato de no mezclar a veces me los encuentro me cruzo, a veces Nano, sos un tipo corajudo o sea, por tu trabajo además tenés que hacerlo ¿alguna vez sentiste o en qué ocasiones tuviste más miedo? que te dio así, que dijiste opa, acá sí, quiero que termine no, miedo